Mucupacacaten, ¿para qué me hace que eres? ¿Cómo se me voy a janchar, mi mal sacador? ¡Añagua! Por eso mami me dijo, estudiarás, para que no quede supletorio. ¡Qué huevada, pereza, ir a supletorio! ¿Por qué no estudiaría? Ese profesor, tamá, ese... Mucupacacaten, ¿para qué me hace que eres? Dígame, ¿para qué me hace que eres? Como no me quede mucho, en 12 nomás me quede. Solo en cultura física he pasado. ¿Qué va a ser así? Ya nada, tengo que cuidar supletorio para graduarme. Ahí quede. ¡Ay, qué huevada! ¡Qué pereza me da, güey! Para nada me sirvió graduar. Viendo que tengo buen título, Viendo que voy a ir en limpieza de guineo. Bueno, no me importa. ¿Qué hora estamos todos estos? Voy a afilar. Ya, ahora sí. ¡Vamos! ¿Qué pereza ir a la clase? Guacar, ese no es oreja grande. ¿Dónde se va así con ropa viejo? Si él ya hace grado, él tiene que estar sentado en oficina trabajando. Guacar, ¿dónde irá eso? Voy a acercándome, voy a ver. Es un tiktoker. ¿Por qué está con ropa de estudiante? Si ya se acabó clase. Supletorio se ha quedado, por eso se va. A ver, voy, acércame. ¿Dónde vas hoy? ¿Dónde te vas? Me voy aquí, conseguí un trabajo. Me salió un nuevo trabajo. ¿Dónde vas? Acá me voy a volver en clase. Véanle a ese profesor Yehoch. La clase ya se acabó. ¿Seguro te has quedado supletorio? Sí, sí, yo hice de ganita, pero es que yo no quería abandonar la clase, yo quería que seguir estudiando, me gusta estudiar por eso. Hecho que me quede, me hice yo. Guacar, ¿en cuáles materias te quedaste? Ah, en poquitos nomás, en doce nomás me quedé. ¿Solo en doce nomás te quedaste? Sí, en doce nomás. ¿En qué nomás pasaste? Ah, solo en cultura física pasé. Solo en sito. Ah, solo en ese pasé. ¿Y tú dónde te vas? Si tú ya te graduaste, tú tenías que estar trabajando. Es que me salió un nuevo trabajo aquí. ¿Qué trabajo te salió? Aquí, limpieza de ese platano, el pecho de ese me salió. Ah, ¿ese te salió de trabajo? Sí, ese es mi trabajo. Ah, buen trabajo sale, bachiller. Ah, yo también. Ocho hectáreos, coge este que acabo a robar mis parís en chumbo. Ah, yo te voy a ver si me graduaste para coger yo en trabajo ese. Ya, para hacer eso. Papila, ya hablamos. Clase, clase, clase. Guacar, ya medio pereza. O sea, pobre, deja botando ahí. Pero si, además ya se gradua, ¿por qué? Con machete. Ese trabajo están dando seguro. Ahora están graduando, salen mujeres embarazadas, hombres hacen embarazadas mujeres. Guacar. A ver, ya me faltan dos años nomás. Creo que estoy perdiendo el tiempo, mejor. Igual me voy a graduar, me voy a mandar este título. Título. Y... Voy a coger platón, seguro, por ahí, esto es jancho, pero saca oro. Mucha hueva, me voy a poder dejar ahí botando. Ahora voy a coger esto, platón, batia, me voy a ir. Y voy ahí. No te empacharás, profesor. No, voy a regresar, voy a coger batia. Huevas. Voy a regresar en casa. Por ahí, no se despliega, no. No, no, pero igual me voy a graduar. Igual voy a coger esto, batia, pareja, esto saca oro. Me voy a coger esto. Ahorita cojo esto matraca, uy, ingriosa, amor. Ese cuaderno, hermano, se ha tenido acá, acá hueva. Me voy a coger esto. Esto, ay, matraca, pareja, hancher. Una sola, sí, está perdiendo tiempo, vestido. Cuásame voy a hancher, me voy a saca oro.